Música Para coger, como vos, cordudo, puto, piñtero, solo Te trascentaste en el pelado por un patente de potoclo Prostituta, barata, te hicieron por no tirar la leche Con el tirado de mierda, hacerte coger por mi un zoológico Y caíme a hacer la cartán, por... Quiero descansar, por favor, se los pido Quiero descansar, no puedo descansar, por favor Gracias, ahora me voy a descansar What the fuck?